Ya, perdón, perdón mi mala memoria, ya me acordé, es algo muy importante. Bueno, hemos tenido algunas reuniones con personas de NASA, el específico de NASA-EMS. Con ellos se firmó un acuerdo en el campo educativo y hemos encontrado mucho interés por parte de estudiantes mexicanos que no han tenido correos donde están interesados en participar en interships o interna estancia, se diría en español quizás, para estar en proyectos de investigación en la NASA. Entonces, pues nosotros mandamos como nuestra carta a los 10 marcos a la NASA diciendo nos gustaría hacer todo eso. De todos esos proyectos que pusimos nos dijeron, mira, hay algunos que ya fueron aprobados por NASA, otros los podemos ver más adelante y otros definitivamente no se va a poder hacer. Pero bueno, ya hay algunos que se pueden hacer. NASA-EMS básicamente se especializa o sus fortalezas están en temas de biología, de medicina espacial, de construcción de trajes de astronautas y en construcción y lanzamiento de CubeSats. Entonces, ya nos dieron luz verde, ya podemos mandar estudiantes mexicanos de manera formal a la NASA. Entonces, ya les estaremos informando de las bases para que puedan participar estudiantes, que pueden ser de licenciatura, dos grados, y las líneas de investigación en las que es factible que los estudiantes pudieran estar ahí. Nuevamente, por concentros presupuestales, no va a ser posible que la Agencia Espacial Mexicana pueda apoyar directamente a los estudiantes, pero vamos a decir como vínculo para que las universidades interesadas en mandar a algún estudiante lo puedan hacer. De otra manera, no es sencillo que los estudiantes puedan estar en la NASA, sino es un vínculo de agencia, básicamente. A Blanca, rápidamente una pregunta al respecto. ¿Este tipo de convenios con otras agencias más allá de la NASA se están trabajando, se han trabajado, están en puerta? Por ejemplo, he revisado algunas líneas de la Agencia Espacial Europea, que congloba a las agencias nacionales europeas, y tienen cosas similares. No sé si lo hayan explorado ya ustedes. Sí, sí se ha explorado, sin embargo no es una situación sencilla porque hay que ver muchos temas de orden legal, básicamente de tipo administrativo. Entonces, aunque la Agencia ha firmado convenios ya genéricos con algunas otras agencias, todavía no lo podemos generalizar el tema educativo, no porque queríamos empezar con un primer proyecto, que es un proyecto piloto, dependiendo de cómo nos vaya saliendo, podemos empezar a explorar, por supuesto, otras opciones, pero vamos empezando con un... Pero sí nos encontraría, por ejemplo, que Inex, el visto que tiene material educativo que está muy listo, nos interesa, y seguramente todos los países tienen muchos materiales, no hay que hacerlo de nuevo, pero tenemos que empezar poco a poco, paso a paso. Sí, en el caso de la NASA no ha sido sencillo, nos ha llevado más de año y medio intentando ver cuáles son los caminos, los procedimientos, finalmente logramos el primer paso. Un pequeño paso para la Agencia Nacional Mexicana. Gracias. Gracias. Gracias.